Que grande es ilusión Baby we go, eh oh Esta noche no va a terminar Flyin' a ilofo ¿Cuál es tu objetivo? ¿Me sigue este perro? Quiero decirles que ahorita acabamos de llegar a la sorpresa de mi cumpleaños Y verdad no puedo creerlo, esta increíble Venimos a un crucero Arribamos Llegamos Quiero que vean Allá hay ventanas gigantes Está increíble, estamos en un paseo enorme Estamos super felices, estamos entrando al crucero de Disney Está increíble, wow Quiero contarles todo lo que estamos viviendo Estamos grabando un montón de cosas para ustedes Va a quedar muy cool esto Vean, está increíble, está super chiquitito Y vean, ese es el número Y medio Es de los mopets Hasta arriba del barco parece una fiesta Adiós Ya estamos avanzando Quiero que vean A ver si se toca Ahí está Ahí está Ya avanzamos y esto es una fiesta Baby, we go Oh, eh, oh Esta noche no va a terminar Flyin' ahí loco Oh, eh, oh uda